Un invitado muy especial, tenemos hoy aquí en Grandes en los Deportes, saludamos a Don Miguel Tejada. Saludos Miguel, bienvenido a Grandes en los Deportes. Saludos hermanos, saludos, buen día. En verdad, un saludo especial para todos ustedes y para toda mi República Dominicana. Miguel, ¿cómo te está tratando la cuarentena y el tema del coronavirus? Un poco preocupante, tú sabes que es algo nunca visto en la humanidad, así que estamos preocupados por la familia, los niños, toda la familia más adulta que tenemos en la familia, las hermanas más viejas y esas cosas, porque según vemos la noticia, en verdad nos preocupamos, pero en verdad, dando muchas rodillas a Dios, pidiendo y orando por el pueblo de Dominicana y por el mundo y esperemos en Dios que esto pase rápido. ¿Te estás guardando tú? Ay sí, yo salgo al balcón y de ahí para adentro. Como debe de ser. Miguel, ¿qué hace Miguel Tejada hoy en día después de retirarse de las Grandes Ligas? Yo, en verdad, compartí mucho con mi familia. Ahora tengo la oportunidad de que las noches empiezan, mis noches empiezan a las seis de la tarde, muy diferente a antes. Tú sabes que antes, cuando jugaba las noches, no las podía compartir con los hijos, con la esposa, pero ahora, como ya estoy retirado, pues ni tampoco hago ningún tipo de trabajo en Begol. Siempre comparto mi familia a las noches. Tengo una academia de muchachos jóvenes, estoy entrenando muchos muchachos, he firmado muchísimos muchachos. Tengo muchachos firmados que ya los equipos ya han hablado de futuros prospectos, así que estamos trabajando por la juventud. O sea que Tejada sigue involucrado en el béisbol en el sentido general. Sí, claro, claro. Yo, en verdad, no he estado involucrado en el béisbol con los equipos, pero sí estoy con mi academia, me siento contento cuando llego a la academia, cuando voy a esos muchachos, que los veo con aspiraciones de llegar. Y también, a la misma vez, me hago sentir bien contento, porque cuando los aconsejo, pues veo que ellos lo aceptan de buena situación. Miguel, tú tuviste una carrera bastante prolongada en Grandes Ligas, que comenzó con los Atléticos de Oakland, tu debut fue en 1997, de eso ya hace 23 años, cuando tenías precisamente 23 años de edad, y jugaste de manera continua hasta el 2013, el 2012, no viste acción en Grandes Ligas, pero una carrera de 16 años. ¿Cómo tú puedes evaluar tu carrera? ¿Puedes hablarnos de eso? Bueno, yo siento y me siento orgulloso a la misma vez, y a la misma vez le doy gracias a Dios por la oportunidad. Un día cuando un muchacho le pedí a Dios que me diera la oportunidad de ser pelotero, nunca le di la oportunidad de que me diera tantos años en Grandes Ligas, porque era algo que yo no podía adivinarlo, pero cuando empecé a jugar, pues le di gracias a Dios, más que todo le di gracias a Dios de que me dio una buena carrera de salud, pude jugar el máximo, todo lo que pude, donde quiera que tenía que jugar, jugué, mi cuerpo resistió, y yo creo que por eso es que siempre le doy gracias a Dios, porque siento que fue una gran carrera, a pesar que fue una carrera de altas y bajas con problemas, cosas y esto, pero bueno, viéndolo del lado positivo, pues yo siento que tuve una muy buena carrera. Miguel, tú, en el medio de tu carrera, en el medio del boom tuyo con los atléticos, tú iniciaste una racha que duró alrededor de siete años, en los que no te perdiste ni un solo juego, ni un solo juego jugado. Eres como el caballo de hierro de esa época, después de que se rompió la racha de partidos jugados consecutivos de Carl Ripken Jr., jugando en una posición tan difícil como la de campo corto. ¿Por qué eso? ¿Por qué en una época en la que todo el mundo cogía uno y hasta dos días de descanso, por qué Tejada insistía en el día a día de estar en el terreno de juego? Bueno, lo primero es que a mí me gustaba jugar béisbol. Yo amaba el juego. Yo, acotado en mi cama, pensaba en el juego. Yo, donde quiera que iba, era béisbol. Y tú sabes que yo, ya cuando empecé a jugar todos los días, pues eso se me fue creando en mí una rutina. Una rutina. Ya yo, desde que me levantaba de mi cama, me preparaba, me pensaba estrechar en mi casa y esas cosas. Porque sentía que tenía un compromiso y tenía un reto diario. Donde yo tenía que estar en el terreno de la misma vez, yo sentía, yo sentía que alguien, 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 una persona, no es un niño o algo, iba ahí ese día por primera vez al play a verme jugar. Y yo no quería, no estaba en el AINO, porque sentía que iba a desfraudar esa persona. Y por eso yo siempre tenía solo la mente, tengo que estar en el terreno, tengo que estar en el terreno. Y eso me creó una rutina y por eso llegué a jugar tantos juegos. Miguel, al principio de tu carrera, antes de optar por agencia libre y demás, jugaste con esos atléticos de Oakland que eran, como quien dice, un equipo, vamos a decirlo así, era un equipo mágico porque ahí no había mucho dinero. Y sin embargo, había una cultura de ganar y de fajar, de hecho, hay hasta una película, tú la conoces bien, que es la película Moneyball, hablando sobre cómo Billy Bean y la estructura de los atléticos de Oakland trabajaba para sacar el mayor provecho de cada pelotero. ¿Tú recuerdas cómo era el ambiente en ese equipo y cómo se vivía eso en Oakland? Sí, yo creo que en ese tiempo, a través de que Billy Bean es un gran celebro, es una persona calculadora, calculó muy bien las cosas, por eso no fue bien, pero yo creo que lo más importante en ese tiempo, lo mejor que Billy Bean hizo fue que nos trajo a todos casi en el mismo tiempo. Tú sabes que nosotros, la mayoría de los que estaban en ese equipo, jugábamos juntos en Ligas Menores, creo que eso es un factor importante en cualquier equipo de que sus peloteros hayan estado en Ligas Menores. Yo fui uno de los primeros que subí, pero después el resto de los muchachos estuvieron conmigo en AA, clase A, y ya nos conocían. Quiere decir que la confianza de nosotros no empezó en Grandes Ligas, sino empezó en Ligas Menores, nos conocían a todos. Yambi no tuvo en Ligas Menores con la mayoría de estos muchachos, pero en los campos de entrenamiento, pues Yambi, cuando estaba ahí, nos escogió a todos como que si fueran a sus hijos, y desde el principio, ya cuando se fueron todas esas estrellas y quedó Yambi como la cabeza del equipo, pues nosotros nos sentimos con confianza, porque ya conocían a Yambi desde cuando ya también estaba empezando su carrera. Entonces, yo creo que eso fue un factor muy importante donde nosotros teníamos esa confianza. Y a la misma vez, Billy Bean, al ver eso, pues pudo hacer su maniobra como la hizo. Ganaste un premio al jugador más valioso en el 2002, año en el que bateaste 308, 34 honrones, 131 empujadas. Te robaste 7 bases solamente, pero agregaste 30 dobles y anotaste 108 carreras. Una super temporada, uno de las seis veces que fuiste al Juego de Estrellas. ¿Podrías hablarnos un poquito de esa temporada? Sí, esa fue una gran temporada. Incluso ese fue el año donde ganamos los 20 juegos. Yo, ese año fue un año donde, no sé si te acuerdas, donde Oakland dejó a Yambi, dejó a Johnny Damon, y creo que Insenhausen, el cerrador. Hubo muchas especulaciones, muchas cosas, diciendo que ya el equipo no iba a volver a lo mismo, porque se iba a... Bueno, y nosotros como juventud, pero ya teníamos esa experiencia, que era que veníamos de dos o tres años, la mayoría, y ahí empezamos nosotros a crearnos, de que si ya podíamos, de que podíamos caminar solos, de que ya no podíamos caminar debajo de la sombra de Yambi. Entonces yo prácticamente me preparé, porque el año anterior yo tuve un año, hubo un año también, y entonces yo dije que yo podía escoger la encomienda de Yambi, no poner los números de él, pero sí a nivel del terreno, pues tratar de ser el líder en el terreno, y por eso todos los días me preparaba, y cada vez que salía del terreno sentía que tenía que aportar algo bueno para el equipo. Entonces, por eso creo que fue la razón por la cual ese fue un gran año para mí y para el equipo. Miguel, ¿cómo es posible que tú jugaras de la manera que lo hacías en Grandes Ligas, jugando 162 juegos todos los días, jugando 162 juegos todas las temporadas, en un periodo que abargó casi 10 años, sin embargo al mismo tiempo, tú venías y jugabas aquí con las Águilas, en una época en la que los peloteros de Grandes Ligas comenzaron a dejar de jugar en el país. ¿Cómo tú lograbas esos permisos? Y más cuando tú tenías un contrato de 72 millones de dólares con los Orioles. Bueno, tú sabes que cuando yo, empezando por ahí, para decirte después por qué yo jugaba tanto en la República Dominicana, cuando yo firmé el contrato grande mío con los Orioles, el firmar el contrato duró más que el examen físico. El examen físico mío fue, todos los exámenes que me hicieron al mismo momento salieron todos bien, 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 negativo, 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 todo, de los huesos, de la vista, de todo. Y no me tomó dos horas de examen físico. Y el firmar el contrato me tomó hasta el otro día, porque yo decía que en el contrato había que ponerme una cláusula que no podía prohibirme jugar en la pelota de invierno. Y qué pasa, cuando tú firmas un contrato de esa cantidad, el equipo te compra un seguro, y el seguro decía que no podía aceptar que en la cláusula tuviera la liga de invierno, porque podía tener una lesión en la liga de invierno, y ellos no me lo iban a cubrir. Y yo dije que si no me aceptaban eso, pues yo le iba a firmar ese contrato. Y el quien estaba era el hijo del dueño y el gerente, pero el dueño andaba por ahí, por lejísimo, haciendo unos trabajos, no sé, y qué decir hasta que lo lograron conseguir a él. Y él dijo, oiga, firmenlo, que yo quiero ser pelotero en mi equipo y a mí no me interesa. Si eso es lo que él quiere, vénselo. Y eso sucedió así. Me firmaron mi contrato, no me prohibieron jugar en la liga de invierno, pero yo creo que lo más importante, lo más importante por la cual yo jugaba cada año en la liga de invierno era, porque no sé si en Las Águilas, en Las Águilas, en mi principio como joven, hayan tratado a alguien como se me trató a mí cuando yo era joven. Cuando yo llegué a Las Águilas, la familia Hernández me dio un trato incondicional. En verdad, nunca en la vida me podré quejar de la forma que se me trató en Las Águilas. Yo creo que yo siempre he sido una persona agradecida y siempre decía, siempre decía cuando estaba fuera de este país, decía que yo tenía que agradecerle a Las Águilas toda mi vida por la razón de cuando yo no era nadie, me trataron como si era alguien. Entonces eso es muy importante y eso lo tenía en la mente siempre, de que tenía que devolverle. Y que nunca, que solamente con jugar, yo sentía que no le podía devolver todo lo que habían hecho por mí. Entonces, después cuando yo llegaba a Nueva York, llegaba a Boston, que veía a toda esa gente, todos los fanáticos de Las Águilas, alabándome, hablándome, diciéndome que se sentían orgullosos de mí, pues todo eso se unía y al final de año obligatoriamente tenía que regresar a Las Águilas. En Grandes Ligas no tuviste chance de ganar, pero ganaste mucho con Las Águilas en esa década del 2000. ¿Podrías hablarnos de eso? Claro que sí. Yo creo que yo aprendí a ser ganador en Las Águilas. Yo cuando regresaba a jugar con Las Águilas, más que todo a principios de mi carrera, tuve la oportunidad y el privilegio de que cuando empecé, empecé debajo de la sombra de Félix Fermín, Tony Peña, Luis Polonia, Julio Bruno, Alberto Castillo, toda esa gente que estaba en Las Águilas, yo llegué cuando ellos estaban, ¿me entiendes?, antes de que ellos fueran. Y yo desde el dobao lo veía ellos jugar y aprendí, aprendí a ser un ganador. Por eso no tuve la oportunidad en Estados Unidos de ser ganador, pero cada vez que salía al terreno de juego, en cada juego, salía como cuando estaba en Las Águilas. En verdad, eso fue algo que a mí, en lo personal, me marcó. Porque cuando veía a Tony Peña y a esa gente de ganar, desde la práctica, se le veía en la cara ganadores. Esa gente era gente que nunca tenía la cara de perdedores. Entonces yo fui aprendiendo esas cosas de ellos y creo que eso me marcó y por eso fue que ganamos tantos años, por eso regresaba siempre de que yo en Las Águilas me sentía como que cuando estaba en Los Yankees, que como que si tú estabas en Los Yankees, yo sentía que desde el fin de trenes ya se hablaba, Los Yankees iban hasta en los pleos, así era Las Águilas. Entonces eso me motivaba y esa es una forma por la cual yo regresaba. ¿Quién fue tu mejor compañero de equipo con Las Águilas? Mi mejor compañero de equipo con Las Águilas fue Tony Batista. Yo creo que, o no fue Tony Batista, es Tony Batista. Porque creo que Tony Batista es mi compadre, somos compadres dos veces. Yo soy padrino de sus hijos, el padrino de mi hija. Y hicimos una relación de amigos, de compañeros dentro y fuera del terreno de juego. Y creo que su familia, mi familia, tenemos una confianza grandísima. Y creo que ese ha sido mi compañero, no tan solo en Las Águilas, sino a nivel de rebote. Miguel, tú has participado también. Una de las cosas contigo es que no solo jugabas pelota invernal, sino que te ibas a todas las series del Caribe y que incluso también participaste en el Clásico Mundial de Béisbol en un par de ocasiones. ¿Qué tanto significa para ti representar, o qué significó para ti representar a la República Dominicana en esos eventos internacionales y que mucha gente te reconozca como el pelotero de la patria? Bueno, tú sabes que yo, al principio cuando llegué a Las Águilas, yo fui a una serie del Caribe muy joven. Mi primera serie del Caribe fue cuando yo estaba empezando mi carrera en la Liga. Luego, y te digo, estaba Toni Peña, Fri Fri, Polonia, esa gente. Y tuve la oportunidad que pude jugar a una serie del Caribe con ellos. Vi cómo ellos jugaban a una serie del Caribe. Aprendí a jugar como ellos. Entonces, cuando fui la primera vez que ganamos, creo que eso fue en el 99, en el 97, por ahí 98, creo que fue en México o algo así, pues yo ya me hice una creación en mi mente de que yo tenía que seguir el legado que ellos tuvieron. Entonces, después que me pusieron el nombre del pelotero de la patria, yo sentí que yo tenía un compromiso todos los años con la República Dominicana. No importara dónde fuera la serie del Caribe. No importara con quién se hiciera, yo sentía que el número cuatro tenía que estar ahí todos los años. No importara el año que yo estuviera en la Liga. No importara la lesión, que si tuviera lesión me recuperaba simplemente para estar en la serie del Caribe. ¿Por qué? Porque yo sentía que yo era un símbolo ya en toda la serie del Caribe. Yo sentía que todos esos países donde se celebraba la serie del Caribe deseaban siempre que ganaran las águilas, porque siente que si ganaban las águilas, pues me vieron a ver a mí en la serie del Caribe. Pero tuvieron la oportunidad de que yo nada más no jugué la serie del Caribe con las águilas, sino también jugué la serie del Caribe con el ISEI, con el Escogido. Quiere decir que yo me sentía un patriota. Además, como tú sabes, yo soy un digno representante de mi país. Yo cuando era pelotero, yo decía que en donde quiera que esa bandera iba ahí, yo iba a estar ahí. Y en verdad, lamentable que ya no juego pelota, pero sí seguiré haciendo cosas buenas por mi país. ¿Te hace falta la vida de pelotero? La vida de pelotero no me hace falta. En serio no me hace falta. Pero sí me hace un poco de falta estar en el béisbol. Yo soy un hombre que me gusta el terreno. A mí personal me gustaría estar en el terreno, me gustaría volver a estar ahí. Ahora de otra forma, ayudar y hacer cosas buenas. Como lo hice como pelotero, pues ahora creo que puedo hacerlo de otra forma y sí me gustaría. ¿Has recibido ofertas en el pasado reciente de equipos de grandes ligas para que trabajes con ellos como coach o dirigente? ¿Fuiste dirigente de las águilas un par de veces? ¿Te fuiste a México a ser dirigente jugador? ¿Cómo va esa conversión, vamos a decirlo así? Bueno, tú sabes que en aquel tiempo que yo fui dirigente de las águilas fue una transición demasiado rápida, no fue algo que yo ya había preparado. Tú sabes que para ser dirigente y para ser coach tú tienes que prepararte. Igualmente como si tú fueras jugador. Yo en verdad en ese tiempo lo hice por poco tiempo. En verdad me gustó, fue algo que lo hice con el equipo que en verdad yo amo por primera vez. Hay varios equipos que me han preguntado que cuando yo tengo deseo de meterme a ser coach. Yo mentalmente, mentalmente todavía, o sea, en los años anteriores no estaba preparado para ser coach. Tú sabes que hay que prepararse, son muchos los requisitos que tú necesitas para ser coach porque tú tienes que prepararte a enseñar a diferentes jugadores con diferentes talentos. Entonces, yo en verdad fue una buena experiencia cuando estuve en México, cuando fui al Premier 12 en Taiwán, creo que es, que fui manager también. Fue muy buena experiencia. En verdad, no seguí porque todavía no estaba preparado, pero sí ya creo que el tiempo está casi por venir de estar preparado a trabajar con una organización. Miguel, tu carrera de grandes ligas termina hasta cierto punto de una forma abrupta. Cuando tú comenzaste en el 97, era muy común que en los dogouts, en los clubhouses, en el béisbol en sentido general, se usara lo que se conoce como greenies, que son las anfetaminas, en los cafés, en el café, en todo lo demás, etcétera, etcétera. Tú fuiste suspendido un par de veces al uso de anfetaminas, que es una sustancia que es muy difícil, después de que la gente se acostumbra a usarla, es muy difícil soltarla porque es un tema de concentración, de costumbre, de que la gente se hace el hábito de tener que usarla. Y en un deporte tan complicado como el béisbol, por la cantidad de partidos que se juega y el cansancio, y la atención que el mismo exige para los detalles, te obliga a eso. ¿Cómo tú te sentiste cuando tú te viste en esa situación de una suspensión y tener que responder a esa situación? Fue muy doloroso, fueron unos tiempos dolorosos, en verdad, no lo he olvidado, porque yo siempre me catalogué como un pelotero de ejemplos, ¿me entiendes? Yo siempre traté de ser ejemplo dentro y fuera del terreno de juego. Son errores, debí pararlas en el tiempo que se me había acabado el permiso. Y en verdad, no quería en verdad yo personalmente verme en esa situación, porque, como tú sabrás, son cosas, como tú dijiste, son cosas que uno usa desde muchos años y después se hace difícil dejarla. Pero después yo jugué varios años sin eso y jugué bien. No tuve ningún tipo de restricción. Pero sí te digo que fue un tiempo doloroso. No quisiera ver a nadie involucrado en esa situación. En verdad, cada vez que veo en la noticia que muchos muchachos salen suspendidos, o sea, me veo yo personalmente que qué estarán sufriendo, qué estarán pensando esos muchachos. Son momentos difíciles de sobrepasar, principalmente el dolor más fuerte que le da a la familia, porque la familia cuando te ve en la prensa, cuando ve la prensa escrita, la prensa televisiva diciendo cosas de ti, tu familia empieza a preocuparse. Y eso es lo que más me llegaba, que veía a mi familia preguntándome esas cosas y yo tenía que explicarles. Pero gracias a Dios ya sobrepasamos esa etapa. Ahora en este momento estamos en la disposición, estamos en la mayor disposición de que cualquier muchacho que vaya o que esté en esa situación, pues yo estoy en la mayor posición para aconsejarles qué debe hacer en momentos como eso. ¿Por qué tú crees que hay tantos dominicanos dando positivo a dopaje? Somos los líderes desde que se estableció el programa antidopaje hace ya 16 años. Desde tu perspectiva de pelotero, porque es muy fácil para mí, que nunca hubo pelota más allá de infantil, querer cuestionar, aunque yo tengo 20 años trabajando en esto, 22 años trabajando en la crónica deportiva, yo no tengo la perspectiva de un pelotero, ¿tú podrías explicarle qué pasa por la mente de un jugador? ¿Por qué un pelotero puede verse inclinado a utilizar una sustancia para rendir? ¿Qué tanta es la presión, Miguel, que un pelotero dice, bueno, voy arriba, vamos a hacer esto, aunque no esté permitido? Bueno, yo creo que lo primero es que el pelotero debe de tener cuidado con quien sea junto. El pelotero tiene que saber que hay mucha gente que te van a decir siempre, usa esto, que eso no te va a salir, o yo te voy a dar esto, que eso te va a bloquear esto. Y si eso siempre existe, esas cosas siempre existen con el pelotero, yo creo que esos grandes contratos que están surgiendo ahora también es la parte fundamental para que los muchachos traten de ser buenos antes del tiempo. ¿Sabes cómo ahora los muchachos, los peloteros, llegan a una grande liga por primer año, y de una vez le dan un contrato de 50, 60 millones, lo firman por varios años? Entonces quizás esos muchachos que están en la liga menor ya ven eso, entonces quieren hacer cosas para adelantar su proceso, para que lo suban antes de tiempo, para poner buenos números en la liga menora, para poder lograr su objetivo más rápido del tiempo. Yo creo que la grande liga, ahora lo voy a decir, lo he comentado con mucha gente, yo creo que, no sé si la grande liga, o no sé si el ministerio de deporte, o no sé quién, vas a tener, y yo estoy en la disposición, precisamente yo, vas a tener que usarnos a nosotros, a los que fuimos jugadores de grandes ligas en esa época. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que es de la forma que nosotros vamos a aportar en este mal. Yo creo que la cura de ese mal no es haciendo otras cosas. Yo creo que la cura de ese mal es usando a todos nosotros los peloteros que tuvimos en esa época, o a todos nosotros los peloteros, que en un momento u otro fuimos mencionados, aunque no lo usamos, o por X cosas fuimos mencionados, y fuimos sufridos por eso. Y gracias a Dios hemos podido repasar. Y somos nosotros la persona, creo, correcta para salir en defensa de eso. Me dicen, no, no, viniendo y hablarlo por la radio. No ir a la televisión y a la entrevista y hacerlo, no, no. Es ir donde ellos, es ir donde están ese futuro de nuestro bebé. Yo siempre he dicho que yo estoy en la mayor disposición sin cobrar un peso. No tengo que cobrar un peso. Creo que ese va a ser mi aporte para la República Dominicana. Yo estoy en la mayor disposición de hacer algo, de reunir las S-estrellas que fuimos y que tuvimos en ese tiempo, que podemos devolverle a nuestro país eso, de tratar de salvar nuestra juventud y nuestro futuro nuevo, para que nuestro país no siga siendo el país más positivo en lo que es la MLB. Nosotros tenemos una fábrica de peloteros que en un futuro van a ser súper estrellas. Tenemos unos muchachos ahí que nos van a mantener por encima por mucho tiempo. Así que debemos que esa generación que viene después de ellos, pues, cuidarla. Así que, personalmente, yo estoy en la disposición de hacer lo que tenga que hacer, de que mi presencia sea productiva para que esa juventud escuche y sepa lo que se sufre cuando eso pasa. Así que, personalmente, estamos en la disposición. Miguel, en un momento donde había muchos torpederos de peso, en grandes ligas estaba Alex Rodríguez, cuando eso en Texas, estaba Derek Jeter en los Yankees, estaba Nomar García Parra en Boston, y estabas tú, y tú te mantenías siempre echando el... Alex siempre salía como el que ponía la cabeza por encima de los otros, pero tú estabas siempre batallando ese segundo puesto con Jeter. ¿Cómo se sentía en ese momento? ¿Ustedes hablaban de eso? ¿Ustedes se tocaban ese tipo de cosas? Dionisio, discúlpame, que la primera parte se me perdió. Repíteme la pregunta otra vez, discúlpame. Y te decía que en una época de grandes torpederos en grandes ligas, estaba Alex Rodríguez con Texas, estaba Derek Jeter con los Yankees, Nomar García Parra en Boston, y tú con los Orioles de Baltimore. En esa época, ustedes cuatro, Alex siempre estaba como por encima del grupo, pero Jeter, Nomar García Parra y Tejada se disputaban como ese segundo puesto. ¿Tú lo sentías así eso? ¿Tú veías eso así desde fuera? ¿Era algo que la gente te hablaba, la prensa te preguntaba sobre eso, tu opinión en ese sentido, esa competencia entre ustedes cuando jugaban un equipo contra el otro? Bueno, yo principalmente nunca personal tuve competencia de ser el segundo, por la razón de que siempre se ha comentado de que los buenos están con los equipos buenos. Entonces, yo no tuve la dicha de que estuve con un equipo ganador, que yo estuve con Baltimore, que ganaba, un equipo de un mercado pequeño. Entonces, yo en mi mente siempre decía, yo voy a jugar duro, voy a hacer lo que tengo que hacer en el terreno de juego, la gente que sabe evaluar, que me evalúe, pero no voy a hacer competencia ni con García Parra ni con Jeter, porque ellos están en un mercado muy grande, que aunque yo no lo quiera, o que aunque nadie quiera, ellos siempre van a ser vistos como mejores, por razón de que van a tener más oportunidad de estar en televisión, pueden llegar más lejos, pueden ver a más personas, más millones de personas lo ven. Al final de temporada, ellos eran los que seguían en los playoffs, yo no seguía, entonces eso les daba un punto a ellos de prácticamente la gente ponerlo por encima de mí. Pero mis números, hablaban solos, mis números sabían, decían que estar en un equipo malo y ponían unos grandes números. Pero yo simplemente en ese tiempo lo que estaba era gozando al momento de estar en un grupo de jugadores élite y que mi nombre saliera, pues para mí eso me ayudaba a seguir trabajando más fuerte diariamente. Vamos a integrar a Kevin Cabral aquí a la conversación, desde Santiago de los Caballeros, Mario, vamos a integrar a Kevin Cabral, él también tiene unas cuantas preguntas para ti, Miguel, dame un segundito. Ok. Saludos, Kevin. Saludos para ti, Dionisio, y un abrazo grande para Miguel, esperando que, Miguel, tú y tu familia estén tranquilos y en salud en este momento tan difícil para el país. Gracias, don Kevin, para usted también, para su familia, que espero que estén bien, bien guardaditos, y que esperemos, Dios, que nada le toque. Así es. Bueno, Miguel, me gustaría comenzar con esta pregunta. Tú te estableciste en grandes ligas, fuiste una estrella, tuviste grandes contratos, ganaste un premio de jugador más valioso. Nunca dejaste de jugar en la liga dominicana, ni dejaste de representar al país en series del Caribe. En una época donde eso era lo normal, donde el jugador, no vamos a decir dominicano, sino latino en las ligas invernales, cuando se establecía en grandes ligas, se alejaba del béisbol de invierno. ¿Qué te motivó a eso, a mantenerte siempre jugando aquí y representando al país en series del Caribe? Bueno, como dije al principio, a mí me motivó de que cuando llegué a la Zaira, llegué en un núcleo de jugadores, en la talla de Tony Peña, Felipe Fermín, Polonia, todos esos jugadores cuando yo estaba, estaban ahí, jugaban en grandes ligas, y jugaban en, escuché la historia de Tony Peña, de que jugaba en Estados Unidos, y también jugaban en dominicana. Y al llegar a la Zaira en ese tiempo, también me uní al grupo de ellos. Ya que fui a la primera serie del Caribe, me enamoré de la serie del Caribe, vi lo bueno que era ganar, y ya cuando la gente me empezó a llamar al pelotero de la patria, pues ya yo sentía que nunca podía faltar, porque ya era para mí un reto, de que tenía que representar a mi país siempre. Me pide Ángel Estrella que te pregunte, ¿qué eran todas las cosas que tú decías cuando tú estabas en la caja de bateo? Mira, eso me lo han preguntado mucho, lo que pasa es que yo desde la caja de bateo hacía un plan para ir a batear, y yo repetía ese plan todas las veces para que no se me olvidara cuando llegara el home. ¿Qué tipo de cosas que tú te decías? ¿Qué tipo de cosas tú te decías? Bueno, por ejemplo, yo decía, me hablaba, si yo hacía un plan y decía, este piche en este tú no me vas a tirar pegado, yo decía, Miguel, recuérdate que te van a tirar pegado, recuérdate que te van a tirar, haciendo los suelos, y decías, recuérdate que te van a tirar pegado, te van a tirar pegado. ¿Por qué? Porque yo siento que cuando tú entras al cajón de bateo, hay tanta presión en ese cajón de bateo que cualquier cosa, cualquier plan que tú tengas, te se puede olvidar. Miguel, todos sabemos que en tus años en las Águilas, tú tuviste una relación muy especial con tus compañeros, con esos jugadores que mencionaste, y que eras un líder ahí dentro, pero había como una relación más especial con dos compañeros tuyos, Tony Batista y Alberto Castillo, por lo menos eso era lo que se percibía, y llegó un momento que ustedes de alguna manera, si no comenzaban jugando, él coordinaban cómo integrarse, o quizá Alberto entraba primero, y después en su momento hablaba contigo, para por lo menos saber cuándo tú te integrabas, ¿cómo era esa dinámica entre ustedes tres? Y si esa percepción que uno tenía, de esa cercanía, era real. Sí, claro, mira, Kevin, la relación que había entre Alberto Castillo, Tony Batista y yo, ahorita dije que Tony Batista era mi mejor amigo en béisbol, pero también tenía ese gran amigo, que era Alberto Castillo, dentro y fuera del terreno, lo que pasa es que, tú sabes, cuando se termina la temporada, todo el mundo se va para su equipo, y muchas veces, nos vemos en Grandes Ligas, por allá, nos saludamos, pero no nos llamamos a esas cosas, pero Tony Batista, incluso, yendo a Japón, Alberto Castillo, en AAA, yo en Grandes Ligas, nos manteníamos conversando, porque como tú sabrás, Tony Batista es padrino de mi hijo, yo soy padrino de su hijo, Alberto Castillo es padrino de mi hija, yo soy padrino de su hija, entonces, tenemos una amistad diferente, a las otras, por eso nos veía siempre nosotros tres, juntos, hablando cosas, siempre nos llamábamos, siempre Alberto Castillo, como era el que primero empezaba, nos llamaba, Alberto Castillo, con el padre de mi esposa, Tony es el padre de mi esposa, yo soy el padre de su esposa, entonces, entre familias, tenemos una gran relación, ¿me entiendes? Entonces, marcamos eso, todavía es, y seguimos una relación, de amigos, de compadres, ya que no estamos en béisbol. De que tú te retiras, Miguel, si se puede comparar a alguien, que juega, que representa a la República Dominicana, que todavía ha jugado aquí, no tanto, ni cerca, parecido a la forma en que tú jugabas aquí, pero Robinson Canoá ha estado en los clásicos, representando a la República Dominicana, y ha jugado un par de veces con las estrellas orientales, hay mucha gente que entiende que, por lo menos hasta el último clásico, que Robinson Canoá era como la referencia del nuevo pelotero de la patria, ¿tú lo ves así a él? Yo creo que sí, yo creo que sí, él tiene, él tiene ese, él tiene ese, 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 ese punto, eh, principalmente de mi parte, porque creo que Canoá siempre ha forzado a jugar en las estrellas, no lo han dejado, de por qué se convirtió en una estrella, los equipos le han prohibido jugar, eh, creo que, si a él lo hubieran dejado, creo que él hubiera estado, eh, por muchos años jugando en la Liga de Invierno, todos los años que está jugando, o al que sea en diciembre, y, y siempre he estado ahí, lamentablemente, no todo el mundo va, va a hacer lo que yo hice, que no sé, si, si fue bien o fue mal, eh, pero yo me lo hallé bien, que fue jugar todos esos años de Serie Caribe, en, en estos tiempos no creo que sea fácil hacerlo, pero creo que como te dije, Canoá sí, sí, le, me vale mucho respeto de mi parte, por la forma que ha jugado en los clásicos mundiales, yo personal espero verlo en este próximo, en los clásicos otra vez. Miguel, a propósito de, de clásicos, ya en los últimos años de tu carrera, te tocó, ser parte de ese equipo histórico, de, de República Dominicana, que ganó, en el 2013, precisamente, hace un par de días, en, en esta etapa de tanta inactividad, estaba, viendo ese juego, ese último partido contra Puerto Rico, otra vez, ya con todo lo que tú habías logrado ahí, lo que habías ganado con, con las águilas, la victoria de Serie del Caribe, ¿qué significó para ti estar en ese equipo, el compañerismo que se notaba que había, hablando precisamente del liderazgo de Canoá, y, y, en realidad, ¿qué significó para ti ser parte de ese equipo campeón? Para mí significó mucho, significó mucho, porque, como sabrás, yo fui, uno de los primeros, fui al primer clásico con un equipo, donde se hablaba de que íbamos a hacer lo que hicimos en ese año, tenían un gran equipo, donde se tiene a Pujol, la Biotib, el Tres, aquellos tiempos, el primer clásico, y perdimos, y luego ir al otro clásico, donde tuvimos un gran equipo también, y perder de la manera que perder, yo creo que ganar ese año para mí significó mucho, porque ya yo sabía que no volvía, ya ese era mi último clásico, y tener la oportunidad de estar ahí, para mí significó mucho, y todavía es, y lo vi en estos días también al juego, y, en verdad, se me llenaron los ojos de lágrimas, porque, yo tuve la oportunidad en los otros clásicos, de estar como regular, y en ese no lo tuve, y lograr lo que logramos, pues, yo dije, wow, mira, a veces, cuando logramos cosas, no la planificamos, y nos llegan las cosas, y mira ahora, como logré un anillo, como logré un campeonato, con el equipo dominicano, y, en verdad, me sentí orgullosísimo, de que esos muchachos hicieran el trabajo que hicieron, había una armonía tremenda, como usted no se imagina, eran todos, prácticamente pensábamos que todos eran los mismos, y, más que todo, tenían un gran capataz, que era Toni Peña. Miguel, ¿dónde había más presión? En la final, en una final Águilas Licei, de esas que jugaste tantas, en la década del 2000, o jugando en Grandes Ligas? Ah, no, yo creo que jugar, una serie final, en contra del Licei, yo creo que ese es el final, yo creo que, yo nunca en mi vida, había visto, tanta gente, tampoco en Grandes Ligas, tú lo ves, que son muchos, pero, la gente está sentada, disfrutando el juego, porque en Grandes Ligas, la gente, va a disfrutar el juego, si tú has visto en Grandes Ligas, tú vas a los Yankees, yo con Vóltimo, y hago una jugada de cabeza, el fanático de los Yankees, te aplaude, pero tú en una final, hace una jugada de cabeza, contra el Licei, aquí los fanáticos de Licei, no te van a aplaudir, así que, eso era lo bueno que tenía, de que, los fanáticos de aquí del país, son fanáticos de su equipo, ¿me entiendes? Entonces, eso te conllevaba, a presión, yo veía como, el Licei no ganaba, como nosotros le ganábamos, como el fanático se integraba, y eso creaba mucha presión, al pelotero, más nosotros, cuando somos súper estrellas, que el fanático espera, que hagamos toda la noche, es un poco difícil, pero, pero se disfruta. Miguel, de esos años, de esas finales, con el Licei, algún momento, que tú, recuerda como más especial, algún campeonato, que para ti significó, más que los demás, yo creo que, el campeonato que más, me gustó a mí, creo que fue, en el 2002, creo que 2001, 2002, que le ganamos al Licei, en siete partidos, creo que fue, 2004, 2005, 2004, 2005, ese mismo, 2004, 2005, que creo que la serie Caribe, fue, en México, aquella vez, en Mazatlán, el año que ustedes, que tuvieron que salir tarde, recuerda. Ayer hablaba de esa, ayer hablaba de esa serie, de esa final, y de esa serie del Caribe, hablaba ayer, de una encarnación, que lo teníamos de invitado, aquí en el programa. Esa ha sido más, que me ha gustado, a mí de todas, que terminamos tarde, incluso, no, no fue tanta, o sea, a mí me gustó, porque después que terminamos, el fanático quedó tan enamorado, que todos los fanáticos, que querían ir, que querían ir, para hacer Caribe, en el mismo avión, con nosotros. A mí, yo creo que eso, eso fue bien, bien emocionante, creo que, no se me ha olvidado, esa serie Caribe, esa serie final. Miguel, en qué, cómo pasa un día, Miguel Tejada, en esta época, ya después de, ya después de terminar, su tiempo, de pelotero activo, ya nos dijiste, hace un ratico, que, te dedicas a, a desarrollar peloteros, y ya te han firmado, unos cuantos, pero, ¿cómo es un día, en la vida de Miguel Tejada, fuera de este tema, de cuarentena, cuando las cosas están normales, cómo, cómo vive Miguel Tejada, su día a día? Bueno, mi día a día es, yo, como te dije ahorita, yo voy todos los días, a la academia, comparto con ellos allá, allá como con ellos, hablo con ellos, le dedico tiempo, en las tardes, vengo para acá, para, para mi casa, si tengo alguna reunión, de algo, lo que sea, voy y la hago, pero ya, ya a las seis de la tarde, seis, siete de la tarde, yo estoy en mi casa, sentado, viendo la noticia, o me pongo una peliculita, matarle, pero hasta que llegue la diez, porque me gusta ver la noticia, la diez, porque es el final del día, entonces, ese es mi día, me acuesto, al otro día vuelvo otra vez, a menos que, en el día siguiente, tenga una reunión, o algo de algo, o hay un trayao, yo tengo aquí para el trayao, esa cosa, así, pues así es mi día. Miguel, ¿qué tan, qué tan satisfactorio, sabemos que tu hijo, está firmado, ¿qué tan satisfactorio, es esta etapa, de desarrollar muchachos, y de verlos avanzar, hasta el punto, de conseguir, un contrato, de una organización, y, ¿qué tratas tú, de enseñarle a ellos, para prepararlos, para ese momento, en que sean profesionales? Yo, yo siempre, a ellos, cuando estoy, en el tiempo, de conversar con ellos, siempre hablo, de las cosas, que van a encontrar, en el camino, más que todo, les hablo, de cuando van a firmar, del bono, lo que tienen que hacer, con ese bono, cómo tienen que comportarse, cómo, cómo tienen que, que hablarle, a la otra persona, lo preparo bien, ahí, en la academia, porque, como tú sabrás, cuando lleguen, a la academia, es otro tipo, de disciplina, en la academia mía, quizás, sea un poco, más revoltoso, pero en la academia, allí, es complicado, porque ahí, ya tú, eres un profesional, y yo, le hablo de todo eso, y, más que todo, le hablo de la disciplina, porque creo que, eso es lo que más, necesitan esos muchachos, de que uno, le hable de disciplina, ellos, ellos, me empiezan a preguntar, cómo, cómo es la liga menor, y esas cosas, yo, le empiezo a decir, le empiezo a decir, de mi tiempo, de liga menores, qué me pasó, en liga menores, qué cosas ellos, van a conseguirle, a menores, que tienen que evadir, y todo ese, todo ese tipo de cosas, que, que ellos necesitan escuchar. ¿Sabes que tú quieres, mandarle al pueblo dominicano, en estos momentos, que se necesita, de consejos, de gente como, de gente como tú? Sí, yo creo que, el consejo que yo le daría, a nuestro pueblo dominicano, es de que, ahora, en esta nueva etapa, vamos a tener, un antes y un después, que busquemos, más de Cristo, que Dios es la salvación, yo creo que, tratemos de ser mejor, tratemos de, de ayudar, tratemos de, de que, todo no es, pensar nada más, en, en lograr para uno, en lograr, en lograr, y sin importarle, a quién engañamos, quién muere, y esas cosas, y yo creo que, eh, debemos de tratar, de que, de que Dios, eh, meta su mano, en este momento, le ha desolto, a nuestro pueblo dominicano, que se queden en casa, porque creo que, de esa forma, vamos a combatir, este virus, de esa forma, eh, vamos a tratar, de tener menos infectados, menos gente morir, y yo creo que, este país, necesita cada ser humano, que esté enfermo, y cada ser humano, que, que, que muera, lo necesitamos, en verdad, eh, quédense en casa. Muchas gracias, Miguel, suerte para ti, suerte para tu familia, que todo se mantenga bien, y como tú acabas de decir, quédense en casa, y dentro de lo, dentro de lo que sea posible, la gente que se quede tranquilo, y que, eh, aporte de esta forma, a evitar, contratiempos, relacionados con, esta situación, del, eh, del coronavirus, y que, solamente así, podemos contribuir nosotros, con, lo que está, con la parte que nos toca, para evitar la propagación, de, de, de esta situación. Así es, así es, pues un saludo. Miguel, bendiciones para ti, tu familia, un placer. Igual para usted, don Kevin. Es momento, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel, es momento de una pausa, aquí en Grandes en los Deportes, ya retornamos. Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes.